Y la civilización. El valor de la verdad depende del tipo de la civilización. A primera vista parece que la verdad sea un valor humano tan importante que tiene que ser estimada en el mismo grado en todas las civilizaciones. Pero no es así. El significado de la verdad puede ser reducido y transformado de diferentes maneras. La verdad posee cuatro dimensiones, la teológica, óptica, cognitiva y moral. La civilización puede tener influencia esencial en esas dimensiones. En la dimensión teológica puede servirse del concepto de un dios mentiroso. Eso es que utiliza Cartesio. En la dimensión óptica puede servirse del concepto de un dios malo. El que crea una realidad mala. Gnosis. En la dimensión cognitiva puede servirse del concepto de un hombro caído. El que tiene las facultades cognitivas estropeadas. De ahí que no sea capaz de conocer la realidad por sí mismo. Y eso es que pasa en el protestantismo. La caída total del hombro. Entonces, no puede conocer la realidad. En la dimensión moral puede servirse del concepto de un hombre mentiroso. Como una categoría positiva. Y eso es una palabra de la idioma persiana ketma. Es una persona que puede mentir y mentir y mentir sin fin. Sin fin. Eso es una categoría de la civilización persiana. Entonces, mentira es una regla de la vida. Un problema moral desde el punto de vista de la ética clásica es la reducción, la deformación o la eliminación de la verdad. Como el fin de la educación y las investigaciones universitarias. El utilitarismo, la ideología y la civilización pueden ingerirse en el fin primordial de la universidad. Que ha sido desde el principio de su nacimiento la verdad. Esta injerencia contribuye a la deshumanización de la civilización y paradójicamente la universidad es una de sus herramientas principales. Entonces, la universidad, en este momento cuando la universidad pierde, como el fin más importante, el bien del hombre y la verdad, puede ser el instrumento para la civilización o la ideología anti-antihumanista. La verdad deformada es la verdad ideologizada, que es una de las concepciones de la realización de los programas utópicos, los que llevan consigo millones y millones de víctimas. El comunismo cerca de 100 millones, según el libro negro del comunismo. Pero este proceso continúa. Podemos ver siempre países o naciones que cercan socialismo o comunismo. Y necesitan más y más muertos. Porque en este momento, ideología para crear una nueva sociedad, necesita matar la sociedad antigua. Y si hay paz en el país, ¿qué hacen? Introducen la guerra, entonces los conflictos, los conflictos artificialmente. Eso es el método. En el caso de la universidad católica, hay una regla así. Veritas in caritate. La verdad en la caridad. Eso significa apreciar la verdad por apreciar al hombre como persona. Entonces, el único ente creado a la imagen de Dios. Eso es que significa esta palabra griega, persona. Prósopon es la palabra latina, persona. Pero tenemos otra palabra griega, prósopon. Prósopon, persona, es imagen. Pero en las sociedades antiguas, fue imágenes de los padres. En las casas de los senadores, por ejemplo. Pero en el caso del cristianismo, se habla que todos, cada uno, como el hombre, es creado según imagen del Dios. Entonces, tiene la mejor proveniencia. Y eso porque se llama la persona. Y entonces, en este momento, el cristianismo está abierto para todos. No que solo el cristiano es la persona, o el hombre, y otros son subhumanos. O como ahora en las ideologías ecológicas, se dice que nosotros somos subanimales. Subanimales, es menos que los animales. Y aquí podemos, podemos ver la importancia de la cultura cristiana, no solamente como la religión, pero también como la cultura, abierta para todos. Y tiene su fundamento en la teología. En la teología, que explica por qué cada uno, como un hombre, es también la persona. La caridad abarca la relación interpersonal, el ser humano a Dios. Gracias a que, no solo la verdad no puede ser falsa, sino también tiene que ser integral. Es decir, abarcar todo el hombre y toda la realidad. Desde entonces, la concepción puede defender la universidad ante los peligros y las consecuencias del utilitarismo, la ideología y las civilizaciones antipersonalistas. Muchas gracias. Muchas gracias.